¡Aquí va el código! En la agenda del presidente Juan Manuel Santos no cabe un almuerzo más. Para los próximos días tiene agendados uno a uno a los ministros del interior, de agricultura, de hacienda, de trabajo y de justicia, para preguntarles cara a cara si es cierto que se lanzan al ruedo político para buscar la presidencia o van a seguir en el gabinete. Este domingo el presidente estará en Noticias Caracol hablando de los ministros presidenciables, de lo que espera de ellos en campaña y, por supuesto, de lo que espera de Germán Vargas Lleras. Cristina Pastrana, hermana del expresidente Andrés Pastrana, empaca maletas para asumir el consulado en Toronto. Cristina viajará la próxima semana para asumir el cargo en reemplazo de Lucía Madriñán, quien hoy se encuentra en el consulado de Sevilla, España. Puede que su hermano, el expresidente Andrés Pastrana, haya sido férreo, crítico y opositor de Santos, pero ella se va porque se va. Y una mala jugada le hicieron los delincuentes al futbolista colombiano Farid Díaz. El jugador de la Selección Colombia fue víctima de un atraco a mano armada en su propia casa. El delincuente le robó su anillo de matrimonio y su celular. Los vecinos persiguieron al ladrón, pero no lograron alcanzar. Lamentablemente pasó lo que pasó, lo que todo el mundo sabe. Un atraco, como pasa aquí en Bayou Park. Pero gracias a Dios no pasó, no se fue mayor y ya. Donald Trump, el recién electo presidente de los Estados Unidos, se reunió con Steve Harvey. ¿Lo recuerdan? El famoso presentador del fallido Miss Universo y célebre por coronar a Ariadna Gutiérrez por equivocación. Pues la reunión fue en Manhattan y hablaron sobre proyectos de vivienda. Y crean bolsas ecológicas que se disuelven con el agua y que tanto necesitamos en el planeta que sean ecológicas. Pues la campaña Habani con sede en Bali, Indonesia, creó estas bolsas fabricadas con fibras vegetales de yuca y resina natural. Estas bolsas son biodegradables, se disuelven en el agua y no contaminan el medio ambiente. Y el recomendado de código, la exitosa exhibición organizada por la Real Academia de las Artes en Londres, que llega por fin a Colombia. Es un recorrido por más de 50 retratos del enigmático y controversial artista Manet que revive la sociedad parisina del siglo XIX. Se podrá ver en las principales salas de cine del país del 27 al 29 de enero. Hasta aquí el código Caracol. Caracol.